Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Rusia 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana, 1 de mayo, el primer día del próximo mes del 2016 de mayo, se disputará el Gran Premio de Rusia de la cuarta temporada, la cuarta, quiero decir, la cuarta fecha de la temporada 2016 de Fórmula 1. Como sabemos, se disputará, como siempre lo ha sido, en el circuito de Sochi. Y además, también recordarles que este es el primer Gran Premio de Rusia que se disputa de las primeras fechas de esta temporada en la Fórmula 1. Recordemos que anteriormente se disputaba de las últimas en octubre, pero a partir de este momento se traslada de octubre a mayo. Así que, el Gran Premio de Rusia, como sabemos, se disputará este mes de mayo, este próximo mes de mayo, el 1 de mayo, este fin de semana en Sochi, como siempre lo ha sido. Y además, mucho se ha rumoreado de que el Gran Premio de Sochi podría ser carrera nocturna el próximo año. Bueno, eso lo vamos a ver quizá a fines de este año, bueno, no estoy seguro, pero espero que sea una muy emocionante carrera y espero ver un buen duelo entre los Mercedes de Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Y por supuesto, los Ferrari de Sebastián Fettel y Kimi Reikkonen. Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Ups, perdón. Me salió esto. Ahora sí lo saqué. Ahora sí, me despido, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera. Adiós, camifuera.